Desde el 15 de mayo, el Ministerio de Trabajo inició una serie de supervisiones en empresas de seguridad privada, esto debido a la alta cantidad que se tenía de denuncias en estas empresas, según indicó la viceministra de dicha cartera, María Isabel Salazar. Añadió que este 15 de junio concluirán las verificaciones y se darán los resultados de lo que se encontró en las mismas. Correcto, el operativo inició en mayo, en quincena de mayo, fueron 150 empresas de seguridad privadas, que son las registradas en su mayoría en Ciudad de Guatemala, pero que tienen operaciones en toda la República. El operativo no ha concluido porque, como usted sabe, se hace una primera fase de inspección, esa primera fase ya se concluyó, pero dejamos prevenciones y tenemos una segunda visita para poder cerrar el proceso administrativo. Esa es la que se está concluyendo y terminará en quincena del mes de junio, es exactamente un mes el que diligenciamos el operativo, quincena de mayo a quincena de junio podremos presentarles ya datos cerrados de los hallazgos que hemos encontrado en empresas de seguridad privada. Explicó que dentro de las denuncias que se habían recibido es falta de pago a su personal, asimismo, el que no se brinden las prestaciones de ley, entre otras denuncias, según se informó. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.